Hablamos de el anti-marketing, sí, sí, bueno, este libro de Andy Ordóñez Furcade, que tiene como objetivo venir a esclarecer algunos mitos, podríamos decir, del marketing, y es como una especie de guía de estrategias simples para emprendedores más 40, te voy a decir. Ahí va. Sí, sí, más 40. Muy bien, de hecho estamos en contacto con Andy, la vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida a esta bella tarde argentina. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo va? Bienvenida. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Gracias por el espacio y por el tiempo. Por favor, bueno, un gusto tenerte por acá para, bueno, contarnos un poquito más acerca de tu libro, que realmente, bueno, puede ser muy interesante. Bueno, en esta generación, ¿no? Más 40 y con estrategias de marketing que se deberían como reformular, porque hay mucho mito en torno al marketing, ¿no, Andy? Sí, exactamente. Mira, te muestro primero el libro. Sí. 400 páginas. ¡Epa, epa! Que le gusta leer. Muy bien. Pero empezó en pandemia como una especie de catarsis, contando historias de compañeros, colegas, vecinos, que no le encontraban la vuelta, ¿no? A esto de emprender, puede ser un emprendimiento, un oficio, una profesión, en la cual no podían lograr más clientes, más pacientes, más alumnos, más seguidores. Y, además de todo eso, les costaba muchísimo el proceso de venta, que es a lo que todo el mundo tiene miedo. Entonces, me di cuenta que a través de herramientas simples, fáciles y de rápida aplicación, sin inversión, que eso ya sería el anti-marketing en su más alta escala, podían salir adelante, ¿no? Ajá. Y bueno, y el anti-marketing básicamente también porque es más 40, un núcleo de gente que pareciera que ya estamos medio fuera del sistema, que la tecnología y la inversión son los primeros tabúes a la hora de emprender y de continuar un emprendimiento. Tiene un guiño a las mujeres, que también somos como todavía nuevas, la generación, ¿no? Dentro de los negocios. Y tiene un poco de humor, bien, tímido, un stand-up. Bueno, todo lo que pareciera no debería ser aprender, ¿no? Fácil, simple, sin inversión, con algo de humor y dirigido a un target mayorcito. Seguro. Y en un contexto en donde el marketing o el anti-marketing o alguna manera de sobrellevarlo, ¿no? Es vital, realmente, ¿no? En el rubro en el que te desarrolles y te desempeñes, ¿no? En el contexto en el que estés realmente alguna estrategia, consciente o inconscientemente, tenés que tener, ¿no? Exactamente. Porque desde el momento uno, ¿estamos o nos estamos vendiendo? Y por ahí los emprendedores están como reduciendo el tema de la venta al precio, a facturar. Y el proceso de venta empieza mucho antes. Entonces, no importa si tenés un negocio tradicional, que está hermoso, o una página web o redes sociales. El problema es que pueden ser hermosas, pero si nadie te ve o no terminás convirtiendo en clientes, esas personas que te siguen, de nada te sirve. Es muy lindo para subir fotos, para el ego, digamos. Pero el negocio a los fines de poder vivir de lo que nos gusta, que pareciera ser justamente un mito, el mayor mito, ¿no? Como que eso me parece ser la excepción y no la regla. Sí, sí. Y poder disfrutar del proceso de aprendizaje. Nadie quiere aprender marketing y estadísticas, estudios de mercado. La gente quiere algo simple y lo pueda llevar a su propio emprendimiento, porque eso te entusiasme. Eso va a hacer que tenga creatividad, no hay buena idea. ¿Y por qué, Andy, por qué justamente esta distinción que hacemos justamente de más 40? ¿Notaste o percibiste en esta generación como un quiebre en algún sentido en el hecho de querer enfocarse, en tener la libertad de dedicarse a lo que ahora realmente les apasiona, que a lo mejor tiene que ver con un hobby, con un gusto, que a lo mejor lo tenían relegado? ¿Por qué más 40? Primero porque son contemporáneos. Entonces, es como que yo me vi reflejada en esas propias necesidades. Y yo veo que mucha de esa gente, yo nos denomino híbridos, negación híbrida. Porque venimos de una época analógica. Tenemos que aprender, adaptarnos a una cuestión totalmente tecnológica. Y además saber de procesos de venta, de comunicación, de redes. Y a veces, muchas veces, es como que nos trabamos en esa parte. Y más allá, que además venimos no solamente de la cuestión analógica, sino de formas de comunicarnos, expresarnos que ya quedaron viejas y que a su vez ya no sirven para hoy. Pero el proceso de venta, como digo, tiene que servir. Ya sea. Le doy con un ejemplo bien clarito. Vos podés ser un carnicero de barrio, supongan. Tener la mejor carne, la mejor carnicería, la mejor iluminación, estar en la mejor esquina del barrio. Y tener los mejores cortes. Pero si vos estás en un barrio de vegetarianos, no vas a vender tu producto. Y si vos tenés mucha visita, pero no sabes cómo cerrar esa venta, tampoco vas a terminar sin un negocio. Va a ser COVID. Claro. Bueno, tiene que ser fácil. Yo en el libro no quiero tener que rendir examen a profesor y ni colega. Yo me dirijo a la gente. Y la gente a través del humor y a través de sus propias dinámicas y su propio emprendimiento lo adaptan rápidamente. Y fueron los que me motivaron básicamente a escribirlo a mis propios clientes. Buenísimo. Bueno, súper práctico, Lalo, ¿no? La verdad que sí, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos concretos de la aplicación de este anti-marketing en empresas exitosas? Bueno, uno de los mitos y de las fugas de dinero de las que hablo ahí es que podemos resolver cosas sin tener que ir a grandes inversiones como hacen estas grandes empresas. ¿Por qué? En contrapartida, ¿no? Estas grandes empresas no tienen nada que ver con los pequeños emprendedores. Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber cómo se manejan? No voy a dar nombres. Grandes empresas que sí tienen un marketing sólido, cuando mi realidad, la del barrio, mi colega, la de mi ciudad, mi entorno, es totalmente diferente. Entonces, no aplican. Entonces, cuando no aplican, se frustran, van ante la última aplicación, el último gurú de moda, la empresa que vino a dar un curso, pero después, a la larga, al no poder llevarlo a la realidad, se frustran y siguen por un caminito agarrado. Entonces, son fugas de dinero. Digo, yo las tengo entre las cosas. Otro capítulo entero sobre pavadas. Es muy gracioso porque habla un poco también de que esas pavadas terminan siendo el filtro por donde se termina yendo el dinero y termina cerrando mi negocio. Entonces, un poco también empezar a caer en la realidad de qué es lo que tengo, dónde estoy. No hablo de competencia, cosa básica, que debería nombrarse en el marketing. Bueno, hablo un poco de la civilización de clientes, que eso para mí es fundamental. Bueno, no sé si contesté tu pregunta porque no lo quise llevar a las grandes empresas, pero justamente porque voy a lo opuesto, a lo pequeño. Hay un concepto que escuché en algún lugar que se llamaba localización y me pareció espectacular porque no nos podemos salir de la globalización, tecnología y todo lo que pareció, pero sí podemos adaptarnos a lo pequeño, a lo local. Como digo, una profesión, un emprendimiento, una oficina, y poder realmente, de alguna vez por todas, poder vivir de ello. Bueno, eso básicamente, igual, como dije, con un toque de humor, fácil, simple. Bien, y con un guiño a las mujeres, Andy, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, bueno, ¿y en qué sentido? ¿De qué manera? Porque doy ejemplos justamente de muchas mujeres que han empezado, por supuesto que también es un poco autorreferencial, con ejemplos de cuando yo quise independizarme y todo lo que tuve que pasar, trato de cortar la curva de aprendizaje a esas mujeres que quieren empezar, o que en realidad ya están en el camino y intentan, con cosas aisladas y agarradas las manos, pero, perdón, poder traerlo a su realidad y terminan haciendo cuestiones aisladas que no corresponden a un sistemita, ¿no? Algo armado que pueda durar en el tiempo. Entonces, básicamente, hablo un poco de estereotipos versus estereomina, ¿sí? ¿No? Está bueno. Disruptivas. El espamentero, que es el hombre spam que sigue, porque yo quiero hablar de marketing de la retracción. El espamentero, está buenísimo. El error que cometí todos. Está bueno el anclaje que has hecho a través del humor. ¿Cuáles serían, a ver, algunos consejitos para gente que está recién iniciando o su emprendimiento, su pyme, y le podés dar algún ABC desde el anti-marketing? Bueno, los primeros pilares de los que yo nombro ahí en el libro es saber a quién estoy dirigiendo mi producto o servicio. Me puedo enamorar de lo que yo ofrezco, pero si estoy apuntando mal, por más que lo decore de mil maneras, no voy a tener éxito. Y viceversa, me tiene que encantar lo que hago, porque si no, por más que hasta me vaya bien, en algún momento voy a ceder o va a caer. Entonces, buscar ese equilibrio. No te voy a hablar de estudios de mercado, política de precios, todas esas cuestiones que la gente se aburre y no quiere saber. Pero sí tiene que saber que toda la propuesta debe responder a cuatro preguntas que ya están en el libro, que todo proceso de venta tiene que responder desde el momento cero, desde el momento que se te, digamos, brilla tu idea en la cabeza. Y entender que hay otros conceptos que parece que no tienen nada que ver con el marketing, por ejemplo, cómo está tu situación sentimental, si estás sano, si tu familia está bien, pues tiene que ver más en el libro con la autoayuda, con la autogestión, y tiene todo que ver con el emprendimiento. Entonces, saber hacer un pantalla sostiene a hacer grandes estudios de mercado y demás, pero sí saber a dónde quiero ir, cuáles van a ser las estrategias basadas en estas preguntas que yo te hago, simples, de nada, vuelvo a repetir, simples, de rápida aplicación, sin inversión, y que se aplican a tu propio emprendimiento, y los siguientes pasos son el control, y en base a lo que vas viendo que va funcionando, seguir armando este tipo de estrategias. Tratar de llevarlo, como diga, a la tierra. Y después sobre la marcha, obviamente, en este país, no vamos a hablar de un país en general, estamos hablando de variables que sí podemos manejar, ¿cierto? No de lo que no. Es inmanejable, es un factor externo, así es. Bueno, súper integrador realmente el libro, y súper práctico, ¿no? Y estratégico en algún punto, para que podamos ir, a medida que vamos, bueno, leyendo el libro, avanzando en la lectura del material que vas compartiendo, y los conceptos que vas planteando en la lectura, bueno, poder ir aplicándolo a nuestro propio marketing, ¿no? Andi. Ahí invito a los lectores que si no lo van a aplicar, no es para perezoso. No lo lean. No sigan leyendo. No, no sigan leyendo. Igual, yo no los puedo guiar, pero el que tiene que hacer el trabajo es la persona. Entonces, yo insisto que es fácil, es simple, tiene mucho humor, te vas a sentir reflejado, y la verdad que lo invito a subrayar, a colorear, y el último capítulo justamente dice, que ese capítulo es de la persona. Que escriba su propia historia, que empiece a escribir todas las cosas que se le fueron ocurriendo, que me escriba, que se comunique, o sea, lo puedo asesorar y todo lo que pueda necesitar a través del libro. Si lo subrayaron, si lo colorearon, todo eso quiere decir que lo leyeron, que lo usaron, y que lo tienen ahí, en cualquier lugar. Y que seguramente ya están experimentando los resultados. Tal cual, sí. Muy bien, Andi. Muchas gracias por este contacto, por contarnos todo acerca de tu libro, el antimarketing. Seguiremos en contacto seguramente. ¿Cómo te siguen en las redes sociales, Andi? Dale, andreahordones, como ordoñes, pero con n, punto mkt. Mkt, marketing, muy bien. andreahordones.mkt. El libro también se consigue a través de la página de la editorial, que también déjame agradecer a Tinta Libre, que me invitó a participar de la filba, que fue la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, después participé como novedad, desde Sierra Chicas a Buenos Aires. Buenísimo. Y, bueno, pueden entrar a la página de ellos, buscar el libro, y lo pueden encargar por internet, o comunicarse conmigo. Sí, sí. Yo vivo acá en Sierra Chicas, pero soy oriente de Río Cuarto. Muy bien. Al 351-600-7776. Perfecto. Bueno, todos los datos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un beso enorme. ¿Cómo está Río Ceballos? ¿Nublado, gris, húmedo? Calor. ¿Calor? Calor. Humedad, sí, tremendo. Mira. Vine con dos camperitas, me tuve que sacar todo, cambiando de gente. Ah, fue tremendo. Bueno. Me tengo que llevar con la tecnología, pero acá estamos. Buenísimo. Bueno, Andy, gracias. Un gusto conocerte y tenerte acá. Gracias. Beso grandote. Chau, chau. Besote. Chau, chau. Bueno, una genia, realmente.